Aprovecho la oportunidad para anunciar a toda la iglesia un programa para construir de inmediato 30 templos más pequeños. Invito a los jóvenes de la iglesia a aprender y experimentar acerca del espíritu de Elías. Aprendan doctrina con el nuevo curso de estudio en línea, ven sígueme. Los jóvenes capaces tendrán la opción de ser recomendados para la obra misional a los 18 años. Las jóvenes dignas pueden ser recomendadas para el servicio misional a partir de los 19 años en lugar de los 21. ¿Por qué te sientes mal? Tu mirada que decae. Eres hija de un rey de valor y majestad. Te coronará. ¿Por qué seguir así? Piensas que estás de más. Aunque te aman de verdad, por fin tus dudas dejan ir y miras el sol. Si alzas tu mirada, haz el único que vida da, que te eleva y te hará brillar. Si alzas tu mirada, si alzas tu mirada, porque tener temor, tus miedos deja atrás. Si alzas tu mirada, haz el único que vida da, que te eleva y te hará brillar. Si alzas tu mirada, haz el único que vida da, que te eleva y te hará brillar. Si alzas tu mirada, haz el único que vida da, que te eleva y te hará brillar. Si alzas tu mirada, haz el único que vida da, que te eleva y te hará brillar. Y ya, si haces tú mirar, si haces tú mirar Tú no haces suficiente, no haces suficiente, no haces suficiente si tú miras No haces suficiente, no haces suficiente, no haces suficiente si tú miras No anda un serrante Por la cena y vivir Nos han dado la guía La luz hay que seguir Y nuestro objetivo Lo podemos hallar No solo hay un camino Al hogar Seguiremos así Adelante con fe Seguiremos así Juntos siempre Seguiremos Seguiremos Y no importa que venga Confiando en Dios Si miramos Si miramos Al Salvador Y nunca Dejamos Su amor Seguiremos Seguiremos Adelante con fe Seguiremos Seguiremos Juntos Siempre Seguiremos Si seremos Si seremos Diferentes Sentiremos Soledad Soledad Almas En Cada paso La fortaleza Nos dará Nos dará Nos dará Me dará Me dará Adelante con fe Seguiremos 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 Juntos Siempre Seguiremos 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 Si No Seguiremos Seguiremos Teguiremos En Saar Una 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 Esta Una Una Gracias por ver el video 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 No todo hay que saber Para poder creer Para poder creer ¿Por qué te sientes mal? Tu mirada que decae Eres hija de un rey De valor y majestad Te coronará ¿Por qué seguir así? Piensas que estás de más Aunque te aman de verdad Por fin tus dudas deja ir Y miras el sol Si alzas tu mirada Haz el único que vida da Él te eleva y te hará brillar